Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capitulo del canal Simonoca con Mosca hoy dia les voy a mostrar un chascarro que me paso, estaba haciendo un review o preparando una revisión del chest pack Umpqua voy a dejar un link acá en la descripción del video cuando hice el unboxing había mucho viento como pueden ver y estaba mostrando algunas caracteristicas que tenia como queda en el cuerpo, que tiene para llevar agua, la mochila, bueno iba a mostrar que la mochila no es muy grande pero si tiene para llevar agua, iba a mostrar otras cosas que les podíamos contar después estaba mostrando unas cosas choras que tienen donde quedan los nippers, donde se puede poner el hemostato pero con tanto viento que había, lamentablemente, botó el trípode con cámara y todo para abajo lo bueno es que, bueno era una GoPro así que no le pasa nada con el agua pero era bastante profundo, en un momento entré en pánico y dije ya me empeloto, me tiro un piquero y trato de bucear pero me acordé que el auto lo tenía cerca, siempre ando con cuerda, tengo altavas para el kit de rescate en caso de que me he pegado en el FJ por lo tanto con una cuerda y una altava, ahí la pueden ver, en el primer lanzamiento le derré, como que agarre una pata se soltó y finalmente en el segundo intento, me fue mucho mejor, bueno esto está editado obviamente corrí susto, hoy día no fue un buen día, en la mañana, bueno había mucho viento los videos que quería hacer con el drone y del lanzamiento no me resultaron volví a la casa, volví a salir, hasta que al final decidí volver a cazar y dejarlo hasta ahí nomás lo bueno es que puedo recuperar la cámara sin tener que mojarme, ahí pueden ver la cuerda que estaba utilizando así que de repente andar con acto cachureo no es malo y utilizar el ingenio tampoco lo bueno es que la altava queda bastante pesada, entonces ahí van a haber como 3-4 metros de profundidad es un pozón que se forma bastante grande en el río de loba, después de que se junta con el salado ahí como pueden ver está el gancho y la suerte que tuve que agaché justo en un lugar donde una salida estaba feliz ahí que pude recuperarlo es hora, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!